Encuentra con nosotros Diego Esponda Betancourt, va a impartir la conferencia Acuerdo de París. Es licenciado en Derecho, con mención honorífica, especialista en Derecho Empresarial y egresado de la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia académica, ha impartido clases, conferencias y diplomados en instituciones públicas y privadas, siendo algunas de ellas dentro de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas, participación en programas de radio y televisión relacionados con temas en el sector energético, corporativo y ambiental. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual y académico. Sin lugar a dudas, el Acuerdo de París es el esfuerzo más grande que han hecho en el marco de las Naciones Unidas para preservar y conservar el medio ambiente. Pero antes de hablar del Acuerdo de París, me resulta interesante e importante mencionar lo siguiente. Que como ustedes sabrán, en la doctrina internacional se habla mucho del hard law y del soft law. Podríamos decir que el soft law es este conjunto de declaraciones y principios que dan la pauta para posteriormente la creación de tratados de naturaleza vinculante de conformidad con la Convención de Viena, de las dos convenciones de Viena, que hay principalmente la última, en la cual ya integran a los organismos como sujetos del derecho internacional público. Ahora bien, lo que ha sido importante, o es muy importante, y que no podemos perder de vista, es que el soft law ha sido el parteaguazo, ha sido el inicio para que se puedan celebrar distintos tratados en materia ambiental. Por poner un ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues era soft law, sentó la pauta para que posteriormente celebraran distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, de acuerdo con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho de naturaleza social, en el cual conlleva una obligación de hacer por parte del Estado, y el no tener recursos económicos no puede ser un impedimento para no preservar dicho derecho. A contrario, usen su de otros derechos humanos, donde la obligación del Estado es principalmente respetar, en el tema del derecho medio ambiente sano, existe la obligación de la preservación de una actividad de hacer. En este sentido, y dicho lo anterior, entonces podríamos decir que el soft law ha sido el inicio para la creación de distintos ordenamientos jurídicos internacionales, como fue, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, que la Declaración de Estocolmo sentó a las bases para, posteriormente, la creación de distintos tratados internacionales en materia ambiental, como fue, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, o el Acuerdo de Escazú, que es en el marco de América Latina, o en el marco de las Organizaciones de Estados Americanos. Pero que, al final de cuentas, el Protocolo de Kioto no tuvo, al ser hard law, en el cual todos los Estados tenían la obligación de cumplir con determinadas obligaciones, y muchos de los Estados no cumplieron al respecto, o otros se salieron, como fue Estados Unidos y Canadá y Japón, es que el Protocolo de Kioto deja de funcionar, y nuevamente en el año de 2015 es cuando los Estados empiezan a hacer estos esfuerzos para, justamente, celebrar un nuevo tratado con la finalidad de preservar el cambio climático. De tal manera que el soft law, sin lugar a dudas, se caraba a caracterizar por hacer redacciones generales no vinculantes, pero que sienta las bases para que los Estados se pongan de acuerdo y se generen, posteriormente, tratados o hard law de naturaleza vinculantes, y donde se cumplan distintos principios de derecho internacional, como uno de los más famosos, como el Pacta Sunservanda. Entonces, en este sentido, no podemos perder de vista esta anotación importante que acabamos de hacer. Ahora bien, el Acuerdo de París, o mucho antes de hablar del Acuerdo de París, es imperativo que nosotros sepamos en qué momento se originó el cambio climático. Bueno, el cambio climático es un tema, pues, bastante reciente, en el cual fue a través de la primera y la segunda revolución industrial, que es cuando vimos o empezamos a ver un calentamiento o una emisión de cejas de efecto invernadero, principalmente la revolución industrial, que fue la primera en el Reino Unido, y la segunda, que fue en Estados Unidos. Como ustedes sabrán, dentro de la revolución industrial, la primera surge o se empieza a utilizar el carbón como un combustible. Pero, por otra parte, en los Estados Unidos surge la electricidad y empiezan a surgir los ferrocarriles, de tal manera que los ecosistemas se empiezan a alterar por estos avances tecnológicos que empieza a tener el hombre de forma muy acelerada. Entonces, pues, surgen las famosas minas de carbón. De hecho, hay distintos libros que hablan referente a las minas de carbón y de cómo la gente vivía en situaciones de insalubridad. Por ejemplo, hay un libro que se llama Germinal de Milde Solá, donde habla justamente de la situación en la cual vivía el pueblo francés en Francia en el tema de las minas y, pues, todas las afectaciones a la salud que traían en ese momento. Y, pues, evidentemente no había derechos laborales, no había regulación por parte del Estado en materia de higiene y de salud en el trabajo, por mencionar algunas situaciones. Pero, realmente, el cambio climático a la organización de las Naciones Unidas es un tema súper reciente de los años 70's. Ahora, si quisiéramos definir qué es el cambio climático, pues, el cambio climático pudiésemos decir que son estos cambios a largo plazo de temperaturas y que tienen patrones de naturaleza climática, ¿no?, y que han sido o que han variado justamente la temperatura de diversos ecosistemas. Podríamos decir que la utilización de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas han sido la situación o los elementos que han permitido que el cambio climático perspere. Por eso es que hoy en día, no sé si han oído hablar mucho, que se habla justamente de la transición energética. Que la transición energética, podríamos decir, que es esta sustitución justamente de fuentes no renovables por energías renovables, como el tema del sol, el aire, la energía hidroeléctrica, la biomasa, por mencionar algunas. Entonces, el tema es que las energías limpias o las energías renovables, el problema que tienen es que no garantizan un suministro energético constante, sino que va a estar sujeto a condiciones climáticas, al aire, al sol, por mencionar algunas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos viviendo el cambio climático. O sea, las temperaturas que hemos tenido en este año, en esto que va del año, donde hemos llegado a temperaturas de 34, 33 grados, situación que nunca se había visto aquí en la Ciudad de México, es ocasionado por el cambio climático, es decir, por el calentamiento global, ocasionado por los gases de efecto invernadero, adelante vamos a hablar, que producen el carbón, el petróleo y el gas. Pero también es interesante mencionar que hoy en día, por ejemplo, la política energética en México está muy enfocada a esto, al petróleo, al gas y al carbón. De hecho, muchas centrales eléctricas que tiene la CFE en el sexenio de Peña Nieto ya las habían desconectado. ¿Y qué fue lo que pasó con este sexenio? Que empiezan a utilizar nuevamente el carbón, es decir, las carboeléctricas, es utilizar el carbón más agua para la generación de electricidad, situación que es en detrimento del medio ambiente. ¿Cuáles van a ser los gases de efecto invernadero? Pues principalmente tenemos tres, el bióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Ahora, el metano, pues principalmente se produce por los gases, ¿no?, de los combustibles. De hecho, hay una controversia o una... Existió un panel o una solicitud de un panel arbitral entre México, Estados Unidos y Canadá principalmente por el metano, porque Pemex estaba produciendo combustibles y estaba utilizando mucho metano y en ese sentido, pues va en detrimento de lo que dice el T-MEC. El dióxido de carbono también se origina por eso, pero también el metano tiene que ver con los gases que producen las reses. Es decir, todo lo que tiene que ver con la carne, con la producción de carne, contamina muchísimo. Entonces, podemos ver que el tema del cambio climático es sumamente complejo porque del petróleo, pues surgen distintos productos, principalmente también dirigidos a la industria farmacéutica o a la industria automotriz. Y, por ejemplo, también del petróleo, específicamente a través de la petroquímica, es que surgen distintos productos y también para el sector de la farmacéutica, también surgen distintos medicamentos. Entonces, como se darán cuenta, no es tan sencillo eliminar la, ahora sí que la dependencia que tenemos hacia el gas, el carbón y el petróleo, pero principalmente al petróleo, porque al final de cuentas del petróleo podemos dividir dos tipos de productos, los petrolíferos, pero también la petroquímica. Los petrolíferos, por ejemplo, tenemos la turbosina, el queroseno, el diésel, la gasolina, y la petroquímica van a ser otros productos como los que acaban de mencionar, por ejemplo, polímeros, plásticos, medicamentos, que se utilizan para otras industrias. Entonces, como se darán cuenta, no es tan sencillo, pues, quitarnos la dependencia hacia el petróleo. Estas son algunas imágenes de los que mencionaba, también los incendios forestales, por supuesto, ocasionan el cambio climático, la producción de carne, de lo que les mencionaba hace un momento. Y la pregunta sería, ¿y en qué momento a las Naciones Unidas les empezó a interesar el tema del cambio climático? Pues fue en los años 80, ya después que había existido la famosa Declaración de Estocolmo en el año de 1972. Posteriormente surge este panel intergubernamental de cambio climático en los años 80, donde empiezan a monitorear tanto los políticos como los científicos el aumento de la temperatura del planeta. Y tratan de combatirlo a través de diversas políticas públicas y avances científicos. Pero este panel intergubernamental es un panel en el cual o sea, fue distinto o es distinto en el sentido de que convergen la ciencia con la política y el panel intergubernamental pues evidentemente como lo acabo de mencionar surge de las Naciones Unidas donde existió una preocupación genuina para monitorear el efecto invernadero o los gases de efecto invernadero que estaban existiendo y qué consecuencias pudiesen tener. Porque al hablar de cambio climático estamos hablando que hay incremento en la temperatura se pueden ocasionar enfermedades desaparición de costas justamente el incremento del nivel del mar sequías hambrunas es decir es un tema que ocasiona distintos problemas por ejemplo hay un tema aquí en México no sé si han oído hablar de un término que se denomina migrantes climáticos son las personas que tienen que cambiar su lugar de residencia porque la fuente de trabajo que tenían ya no la pueden llevar a cabo entonces los tienen que relocalizar en otra entidad o en otro apartado ¿no? y justamente hoy en día hay una situación bastante interesante donde distintos países insulares plantearon al tribunal internacional del mar una opinión consultiva en el cual los países insulares de Oceanía y así como de de América los países insulares principalmente todos los que son Sankitsa y Nevis y todas esas isletas que están por ahí plantearon una consulta al tribunal internacional del mar en el cual quieren saber cuáles son las obligaciones que tienen los estados para el tema en temas de cambio climático porque ¿qué va a pasar en el momento que aumente tanto la temperatura del planeta y qué es lo que va a ocasionarse que van a desaparecer dichas islas y qué va a pasar con esas personas al momento de que desaparezca su territorio perderían su nacionalidad y les va a dar refugio ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que van a tener en ese sentido al no tener un país? ¿se considerarían como apátridas? es decir hay muchos conflictos que se pueden surgir o que pueden surgir por la desaparición de dichos países tan es así que uno de los países más preocupados es una isla que está en la Oceania que se llama Tuvalú que es un país pequeño que está cerca de Nueva Zelanda en la cual muchas de estas personas migran a Nueva Zelanda pero muchos de ellos son migrates climáticos porque el nivel del mar ha aumentado de sobremanera ahora lo que yo digo es que al final de cuentas la comunidad internacional debiese ser un poco más empática pero como todos sabemos más allá de que en el pleno de las Naciones Unidas pudieran ser iguales los estados pues evidentemente no o sea no es lo mismo un país insular como por ejemplo St. Keith St. Nevis por mencionar alguno con Estados Unidos pues o Barbados con México o sea simplemente el factor económico el factor militar el factor de la extensión territorial pues realmente no existe una igualdad en ese sentido el factor tecnológico por supuesto entonces en ese sentido pues hay muchas interrogantes gracias a esta opinión consultiva que se planteó en el Tribunal Internacional del Mar entonces en ese sentido ese tribunal pues va a decir cuáles serían estas obligaciones que tienen otras naciones principalmente las naciones que más contaminan que por ejemplo está Estados Unidos China Rusia y la India por mencionar algunos entonces también por ejemplo algo que es interesante que como ustedes sabrán o muy reciente que la India ya es el país más poblado del mundo ya China ya no es el país más poblado del mundo y evidentemente es uno de los países que más contamina al haber existido la declaración de Estocolmo el tratado de Río de Janeiro al haber existido el protocolo de Kioto que no funcionó pues finalmente los estados en el año de 2015 nuevamente se reúnen en el marco de las Naciones Unidas dentro de la conferencia de cambio climático para la creación de un nuevo tratado internacional con la finalidad de que de combatir y evitar que la temperatura del planeta sigue incrementándose y este tratado internacional o este acuerdo lo que hace es sustituir al protocolo de Kioto es importante mencionar que seguramente ustedes lo saben que el acuerdo o los tratados internacionales o los tratados que sería la nomenclatura correcta de hacer referencia porque no hay tratados que sean nacionales es que los tratados tienen diversas nomenclaturas como pactos cartas acuerdos protocolos en este caso el acuerdo de París es un tratado en materia ambiental específicamente de materia ambiental internacional el acuerdo de París en este sentido es un tratado multilateral en el cual 195 países en el marco de la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas firman este tratado ¿no? todo lo con la finalidad de combatir el cambio climático que no incremente la temperatura del planeta y viene y viene a sustituir directamente el protocolo de Kioto hubieron algunos pocos países que no asignaron como por ejemplo fue Siria en ese momento y también Nicaragua esas son algunas de las manifestaciones que existieron alrededor o fuera de esta conferencia y habieron activistas personas de la sociedad civil en pro de la preservación del medio ambiente ahora México como ustedes sabrán el proceso para la ratificación de un tratado internacional no es tan sencillo porque si bien es cierto México o quien se encarga de firmar los tratados internacionales y de dirigir la política exterior pues es el presidente de la república pero tiene que pasar por un proceso en el cual el senado de la república tiene la obligación de que ratificar dicho tratado internacional entonces al ratificar el senado de la república en el diario oficial a través de la secretaria de gobernación y ya es parte del marco jurídico mexicano por tanto México tiene la obligación de cumplir dicha norma en el marco una vez que se haya publicado en el diario oficial de la federación pero también hay que considerar un ordenamiento jurídico que es la ley para la celebración de los tratados donde te dice específicamente que se considera un tratado para efectos de México donde define por ejemplo que es los sujetos de derecho internacional por mencionar algunos y los procedimientos que hay ahí bueno cuando se publicó el 4 de noviembre de 2016 se publicó en el diario oficial de la federación entonces cuál es su finalidad o cuál era la finalidad del tratado que no incremente la temperatura del planeta ahorita vamos a ver cuánto específicamente ahora el acuerdo de París podríamos dividirlo en tres actividades mitigación adaptabilidad y financiamiento México principalmente ha participado en temas de mitigación y adaptabilidad en financiamiento no recientemente hubo una conferencia en Emiratos Árabes Unidos que ahorita vamos a hablar de ello donde ahí se ve las aportaciones que hacen cada uno de los estados aquí lo interesante sería que quien más contamina sería quien más pague o aporta dicho financiamiento situación que no pasó fueron otros países como la Unión Europea los que aportaron mayor capital en la entró de la mitigación se prevé mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados aquí la situación es que los científicos han dicho que si se si se supera la situación de los dos grados podríamos decir que el cambio climático de acuerdo a los expertos sería irreversible dice por debajo de dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y también proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 entonces porque dice si se supera el 1.5 que quiere decir los países más vulnerables quienes van a ser los países insulares y los países que tienen costa es decir a México también le afectaría de forma importante el cambio climático entonces las medidas de mitigación pues para efectos de México pues se van a sentar en políticas públicas muy importantes de las cuales ahorita vamos a hablar entonces hay que recordar que dentro de la mitigación está mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados y también proseguir para limitar ese aumento a 1.5 entonces hay otras medidas que es por ejemplo el de adaptabilidad en el cual los estados atienden a través de diversas políticas públicas para que los estados o las entidades que están más vulnerables puedan llevar a cabo diversas acciones con el fin de adaptarse a esas situaciones o a esos efectos inversos que ha tenido el cambio climático y promover la resiliencia al clima de tal modo que y también por supuesto que adaptarse a esas situaciones pero también que la producción de los alimentos no se vea afectada porque al final de cuentas como bien lo mencioné hace un momento el cambio climático también puede originar hambrunas enfermedades inundaciones lluvia ácida y de financiamiento el objetivo mínimo que se tenía era de 100 mil millones de 100 mil millones de dólares anuales ¿no? en el cual justamente los países que tienen mayor capital mayor poder adquisitivo como estados unidos por mencionar alguno iban a ser los que iban a proporcionar este financiamiento situación que no ha pasado por completo ¿ha habido aportaciones? sí pero de 10 mil 20 mil pero no se ha llegado a eso ¿México cómo participa? como bien les mencioné en este acuerdo de París México participa a través de lo que se llaman contribuciones determinadas las contribuciones determinadas podríamos decir que los estados se obligan en la medida en que ellos pueden es decir no se obligan a lo imposible es un tratado bastante sui generis porque normalmente pues existiría la obligación de una obligación equitativa o igualitaria para las partes o similares pero en este tratado las partes se obligan en la medida que ellos quieren o en la medida que ellos pueden cumplir con entonces México únicamente participa a través de estas contribuciones determinadas en actividades de mitigación y actividades de adaptabilidad es importante también mencionar algo que estoy perdiendo de vista hubo otro tratado también o no fue un tratado como tal pero existieron o se promovieron los objetivos de desarrollo sostenible que tuvieron como origen los objetivos de desarrollo del milenio los objetivos de desarrollo del milenio podríamos decir que eran un concurso un conjunto de objetivos que existían en ese momento al inicio del siglo XX como combatir la pobreza combatir el tema del SIDA combatir el tema del cambio climático pero que al final estos objetivos de desarrollo sostenible digo desarrollo del milenio se actualizan de igual manera en 2015 y se crean distintos objetivos de desarrollo sostenible y en el 7 y en el 7 que es energía asequible y energía limpia y asequible y el 13 que es el de cambio climático digamos que son los que se relacionan con este acuerdo de París pero aquí también por ejemplo existieron algo que se llama el pacto por México que es un sitio en el cual las empresas se puede verificar cuál es el cumplimiento que están dando a estos objetivos de desarrollo sostenible que para el sector empresarial pues es importante porque al final de cuentas el hecho de que estés cumpliendo que tengas políticas que vayan el tema de la sostenibilidad de la sustentabilidad de preservación del medio ambiente de darle mejores prácticas de gobierno corporativo pues evidentemente pues le va a interesar a estas empresas ¿no? por el tema de los inversionistas y de las personas que cotizan en bolsa pero sin quererme desviar de esto el acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible van muy de la mano van muy 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 de la mano porque al final de cuentas el acuerdo de París le interesan los objetivos o están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible solo que los objetivos de desarrollo sostenible desde mi óptica van más enfocados al sector privado sin embargo el acuerdo de París pues va enfocado justamente a las políticas públicas que van a llevar cada uno de los estados con la finalidad de que la temperatura del planeta no siga incrementándose entonces en un inicio en 2015 se promovió o los objetivos que tuvo México en ese momento fue generar el 35% de energía limpia en el 2024 situación que no se alcanzó y el 43% al 2030 ¿por qué? porque se actualizó ahora ¿pero qué fue lo que pasó? México en el año de 2013 promovió el tema de la reforma energética la reforma energética que cambió más bien que reformó el artículo 25, 27 28 constitucional justamente promoviendo que el sector privado pudiese construir centrales eléctricas utilizando energías renovables entonces México tuvo en ese momento una pues llegaron muchas empresas de distintos países y se instalaron en México y crearon distintas centrales eléctricas con la finalidad de justamente producir energías limpias ¿no? entonces de tal manera que aumentar o ¿cómo decirlo? diversificar la matriz energética que en ese momento tenía México y que la CFE no fuera la única persona que pudiese producir electricidad sino que también se utilizaran al sector privado y para eso también se crearon distintos ordenamientos jurídicos como la ley de la industria eléctrica el reglamento de la ley de la industria eléctrica la ley de transición energética y también evidentemente los transitorios de la reforma constitucional se crean los certificados de energías limpias utilizándose como un mecanismo financiero con la finalidad de que las personas que compraran electricidad dentro del mercado eléctrico mayorista pudieran comprar dicha electricidad en el mercado pero aparte le daban un certificado de energía limpia equivalente a un megawatt y esa situación pues lo lo convertían en un producto financiero de tal manera que ahí compaginaba el tema económico con el tema ambiental ¿por qué? porque los suministradores o los compradores de electricidad dentro del mercado eléctrico mayorista tenían la obligación de comprar o de acreditar que determinado porcentaje de energía eléctrica provienen de energías limpias eso lo determinaba exactamente qué porcentaje la Secretaría de Energía y estas energías limpias pues iban a utilizar a base de gas natural a través de los ciclos combinados de las termoeléctricas y de igual manera que Pemex cambiara su metodología para la generación de petróleo ¿no? y que los procesos de refinación también cambiaran porque actualmente México tiene un sistema nacional de refinación que está integrado por distintas refinerías entonces pero el petróleo que produce México actualmente es un petróleo que es más contaminante que el de antes extraía México en los años cincuentas y setentas y por tanto es un producto que contamina mucho y que no es tan económicamente viable a pesar de que el presidente diga que sí entonces en ese sentido aquí lo que se tiene que hacer es justamente ver el tema que la producción de gasolina no produzca tanto azufre o metano principalmente azufre que es la cantidad que alegaban los Estados Unidos y Canadá que producía que estaba por demás ¿no? en México con la reforma energética pues surgen también las famosas subastas que fueron licitaciones públicas convocadas por el Centro Nacional de Control de Energía con la finalidad de comprar electricidad de estas centrales eléctricas que acabamos de mencionar de que producían energías limpias pero provenientes del sector privado pero también del sector público porque la CFS dividió en distintas personas morales porque es importante mencionar que la reforma energética de 2014 tenía como finalidad la libre competencia y la libre concurrencia ahora México pues trata de promover dicha situación a través del sector privado pero también como teniendo órganos reguladores coordinados teniendo árbitros buenos en ese sentido como fue la CREI y la CNH pero ya a partir de esta administración pues bueno han tenido un cambio en la política energética en ese sentido de tal manera que se trata de promover o se trató de promover las energías limpias se creó por ejemplo hay una definición de que se entiende por energías limpias en la ley de la industria eléctrica se creó como bien les mencioné la ley de transición energética se crearon en ese momento también distintas becas para capacitar a los profesionistas si se fueran a capacitar en el extranjero en temas de energías limpias es decir hubo varias acciones que tomó en ese momento el gobierno mexicano pero bueno con esta administración han tenido una perspectiva distinta México también ha adoptado de diversas medidas o ha tomado diversas medidas de adaptabilidad ¿no? con la finalidad de que la población que se encuentran principalmente en las costas que aproximadamente son 160 municipios en México pues se adapten a este tema de cambio climático la verdad es que en este apartado y de igual manera fortalecer dentro de las medidas de adaptabilidad está la protección y restauración de ecosistemas y alcanzar la tasa cero de deforestación por ejemplo esta administración algo que ha hecho bueno en temas de cambio climático es la creación de diversas áreas naturales protegidas el tema de las áreas naturales protegidas es interesante porque la administra la comisión nacional de áreas naturales protegidas está adscrita la semarnat el tema es de qué te sirve tener tantas áreas naturales protegidas si no das el presupuesto necesario ni los servidores públicos necesarios que preserven muchas áreas o que tienes una procuraduría federal de perfección de ambiente que no hace su chamba en muchas ocasiones porque no tiene infraestructura ni los recursos humanos ni materiales ni económicos para poder combatir estos delitos como es el de la deforestación en 2022 después de la de la suscripción de los de los acuerdos de parís se empiezan a llevar las famosas COP y estas conferencias de cambio climático bueno yo voy a hablar de la de 2022 y la de 2023 la COP 27 fue la que se llegó a cabo en Egipto conozco a varias personas que han estado en dichos en dichas COPs y por ejemplo una crítica que me llama mucho la atención es que por ejemplo las delegaciones que han ido a estos a estos eventos las delegaciones del estado mexicano específicamente no han sido muy muy grandes como en comparación de otras ocasiones y que no ha tenido México una participación tan relevante como en otros foros o en otras épocas se había tenido aquí por ejemplo el principal acuerdo al cual llegaron los estados fue la financiación la creación del financiamiento de periodos y daños a los países duramente afectados por los desastres naturales es decir se crea un acuerdo para justamente financiar las pérdidas y daños que pudiesen existir los países que han sido más vulnerables que justamente tienen que ver con el tercer elemento importante que mencioné con el tema del financiamiento ahora México lo que pasó es que en el año de 2022 actualice las contribuciones nacionales determinadas que pasa de tener del 30 por el 25 al 30 por ciento de reducción de gases de efecto invernadero con recursos propios además de una meta condicionada fortalecida del 36 al 40 cosa que no se cumplió de igual manera ratificó la reducción de emisiones de carbono negro que se mantiene en un 51 por ciento de forma no condicionada y el 70 por ciento condicionada de igual manera promocionó el tema del programa sembrando vida como algo que colabora al cambio climático cosa que no concuerdo y de igual manera hubo un incremento de las áreas naturales protegidas que fue lo que les comenté hace un momento en Glasgow que fue creo que fue la COP25 en el cual se buscó que el 50 por ciento de los vehículos ligeros vendidos en el 2030 sean emisión cero es decir considerando lo que se pactó en la COP25 que fue llevada en Glasgow y también presentó el tema del trabajo o teletrabajo como una medida también de contribuciones nacionales y también el transporte ferroviario podremos estar de acuerdo o no pero bueno esas son las contribuciones nacionales determinadas que presentó el Estado mexicano por cierto es importante mencionar que no se cumplió con ninguno de estos porcentajes en la COP28 que se llevó a cabo en el año pasado el 12 de diciembre del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 esta se llevó a cabo en los Emiratos Árabes Unidos primero se había pactado la creación de un fondo de pérdidas y daños y aquí ya se hace la aportación siendo los principales países que aportan fue la Unión Europea Alemania que fueron los países que más dinero aportaron a este fondo de pérdidas y daños Estados Unidos no lo hizo tanto y tampoco los Emiratos Árabes Unidos y algo que se le criticó mucho es que como en un país petrolero sirve llevar a cabo dicho evento pues bueno también se pactó que Lula da Silva iba a ser el presidente de la COP29 pactó que la capacidad instalada de generación de energía eléctrica provían de energías renovables es decir que todos los estados llevaran a cabo esta política energética mejorar el tema de la eficiencia energética una nueva meta colectiva y cuantificable dentro del financiamiento que eran de 100 mil millones de dólares anuales a países en vías de desarrollo pero que al final de cuentas si bien se había pactado desde el acuerdo de París se supone que ya aquí ya lo iban a cumplir pues bueno son algunos de los comentarios más importantes que se pueden hacer al respecto como se dan cuenta es un mundo de información y pues muchísimas gracias por su atención gracias Diego por tus aportaciones en el tema de acuerdo de París que fortalece las dinámicas académicas en esta materia tan fundamental en la que interviene por supuesto el Estado mexicano con metas a seguir se ha hecho una crítica de no tanto ese cumplimiento por parte de nuestro país y que bien ahora como académicos nos corresponde seguir dando esa línea visibilizando todos estos problemas que tenemos en el país